Tres osamentas humanas fueron ubicadas en el asentamiento El Guarumal, Cantón El Limón en el municipio de Colón, informó en su cuenta de Twitter la Policía Nacional Civil. Un equipo de la prensa gráfica se dirigió al lugar para corroborar dicha información, pero el acceso fue restringido para medios de comunicación no oficiales. Sin embargo, la zona totalmente acordonada no detuvo a comunicadores gubernamentales. A ese lugar que se encuentra cerca del área urbana, a unos cuantos metros de una cancha, se hizo presente el ministro de Justicia y Seguridad Pública Gustavo Villatoro y la subdirectora general de la PNC, Soyla Corina Palma, quienes se retiraron sin brindar declaraciones. Según información, esta boscosa zona es la misma donde fueron encontrados los cuerpos de dos jóvenes repartidores de comida rápida en enero pasado.